Grupo Cero Televisión Estamos en pleno recibimiento de los resultados de las elecciones Y nosotras con los cuentos de Norma Bueno, hay que ver, ¿no? Consolarse Sí, la fiesta tiene que continuar, dice Sí, y además quizás va a favorecer un poco más la producción literaria y poética Sí, esperemos que el pueblo no se deprima, ¿no? Porque hay mucha pérdida de las ilusiones, ¿no? Todas esas mejoras sociales, educativas, sanitarias Ahora con un gobierno vamos a ver cómo conforma también Porque quizás no hay ningún gobierno Digamos que hemos visto que hay una gran mayoría que prefiere esas... Que tiene una preferencia para... Bueno, en fin, vamos al cuento Vamos al cuento porque es develar el misterio de quién nos gobierna Bueno, eso es otro contar ¿No? Ah, quién nos gobierna, sí ¿Quién nos gobierna? Es un misterio eso Es un misterio Psicoanálisis, psicoanálisis para todos Bueno, vamos al avión El cuento de hoy se llama Tomamos el avión El viaje en avión no duraría más de tres horas De Madrid a Londres Pronto sería el encuentro después de un tiempo Donde habían ocurrido cosas que a mí me habían colocado entre la vida y la muerte Ella estaría en la galería en uno de esos barrios de Londres Desde donde se podía ver el río que lo surcaba Que me traían el recuerdo de otros ríos De otras lanchas colectivas De otras orillas llenas de bares y lugares de comida Una gran ciudad que albergaba a muchos artistas Y que era un verdadero comercio de arte Juan pensaba que seguramente Ignacio había llegado a ese lugar Con la ambición de lograr no solo comercializar el arte Sino de darle a los artistas la posibilidad de circular por el mundo Se acordó de los lacónicos ojos de Janina Que tenían un aire verdaderamente terrenal De pecado, de intriga Mientras que los ojos de Ignacio eran materialistas Casi fieros Porque a veces era una fiera que no miraba los ojos Que ni siquiera olía los perfumes Como si tuviese una nariz en blanco Pero la primera vez ¿Quién puede decir seguro cuál es la primera vez? Nunca he podido situar en el tiempo Mi primer encuentro con la escritura Pero Juan amaba del mismo modo la pintura Y su amistad me maravillaba A menudo nos encontrábamos en su taller Pero últimamente nos veíamos muy poco Debe ser por el viaje de Janina a Londres Y esa cuestión de la exposición de los espejos Se dijo Mauricio Juan quería ver su rostro Tenía ganas de ver su rostro Tal cual Y como yo lo vea Lo pintaré Decía He trabajado en su retrato Durante todo este año Y de vez en cuando volví a ese pequeño cuadro Donde añadía o borraba algo La forma, la cabeza, la nariz Sus ojos de fuego Porque allí había puesto el rojo Todo salía bien Pero lograr la boca era terriblemente difícil Había ensayado con acuarelas Pero un día de lluvia En que se las había regalado Se borronearon con el agua Y fueron a parar a la basura Ahora intentaba con el óleo La mano reencuentra instintivamente La misma presión En el mismo lugar Eso me sorprendía Pero no estoy seguro Que en los años venideros La mano siga sabiendo hacerlo Cuando comencé Más bien era un manoseo Unir y venir de las manos Porque no sabían instintivamente Dónde apoyar los dedos Sí, dijo Mauricio Con la escritura pasan cosas diferentes Y a veces parecidas La poesía brotaba de un modo natural En mí como de una fuente Primero tengo una representación Con mis cinco sentidos De las cosas que encuentro Aquí se hallan las palabras exactamente Como si tomasen parte de un baile Danzan, dudan, azotan el aire Despliegan su faceta Y súbitamente Llego a su almendra interior A su amarga El sentido más propicio El que exige el poema Sobre el cual estoy inclinado Existe el sentido original De la palabra Pero también Sus atracciones Sus repulsiones Y esa lógica De la poesía Que nunca se haya ausente Ni deteriorada Juan dice Para mí no sé cuándo fue Pero hubo un momento Del nacimiento Del vértigo Del espacio Cuando apareció El primer peligro De un totalitarismo Del vacío negro Que ensuciase Toda la tela No queda ni una línea recta Ni una carretera iluminada Como pasó Cuando ella se fue Y me dejó Quedé aturdido Pero ¿Dónde se aturde Nuestro amor? Su rostro A veces viene A apretarse Contra el mío Sin producir otra cosa Que un relámpago helado Un carácter oscuro Extraño Individualiza Esta escena patética Con la cual No puede compararse Ninguna otra pintura De mi mano Pero Mira por la ventanilla Ya llegamos Esto es Londres Esa La de un pasado remoto Con conquistas De otros siglos Soportando Otras temeridades La abandonada Y vuelta a reconstruir La que ahora Está llena De seres vivientes Que transitan Por sus calles O que descansan En la plaza De la fuente Con todos los turistas Como nosotros Y eso que vemos allí Esa gran rueda Esa gran noria Situada Sobre la orilla Del río La noria más alta Que he visto En mi vida Y que no encontramos En toda Europa Una gran rueda De bicicleta Puesta ahí Una gran obra De arquitectura Que siempre tuve Ganas de ver Y que me lleva A recordar A ese niño De la infancia Donde jugaba Con una rueda De metal A la que sostenía Con un alambre Con la punta Doblada De tal manera Que la tocase Y donde el arte Consistía En mantener La rueda Siempre girando Saltando Después con ella Los escalones De mi casa Y recibiendo Los gritos De mi madre Desesperada Que temía Por mi vida Por mi integridad Sin saber Que esa era La rueda Que giraba Todo el tiempo En el medio De mi pecho Y que no podía Poner en palabras Y por eso Esa insistencia Para ver Quién de los dos Podía al otro Y la angustia Sentada En el medio De mi pecho Sin poder hablar Con nadie De lo que más Me aterrorizaba Que era La batalla Librada Entre la fidelidad A mi madre Y el amor Que aparecía Con destellos Incipientes En la mujer A la que no veía Pero la que no Se sumen Pero la que no Se sumen Sus ensueños La mujer Modelo Para el poema Bella Hasta el extremo De prohibir A mi poeta El despertar Jugás encuentro Con una mujer En el vasto Parque De mi imaginación Yo Estaba sentado En el banco De la plaza Ella pasaba Y nos miramos Amantes Que éramos De nosotros mismos De calles De las plazas De los juegos Del verde De los pastos Y que eran Nuestras parejas Contra todo riesgo En la ausencia En él Volvemos a encontrar En ese Tiempo brutal Que a veces El poeta Solo trata De mostrarnos Juan dice Y ahora 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 vamos A una exposición De los espejos Y los fantasmas De yeso De Janina Espescuelos Como cenuelos Para cazar a Londras En la garellia Habrá paredes Seguramente Pintadas de rojo Con todos los espejos Incrustados Que cuando giramos La cabeza Los reflejos De la luz Nos atraen Y vemos Otras imágenes Que se multiplican En el espacio Hemos cesado De hablar Con la que amamos Y sin embargo No reina El silencio Como arrafar A las tinieblas Nuestro corazón De siempre Y su derecho A retornar Las nubes Están en los ríos Los torrentes Surcan el cielo La única lucha Acontece A plena penumbra Estamos aterrizando Tomemos nuestras mochilas Que el viaje Ha llegado a su final Estamos en Londres Tenemos que atravesar La ciudad Y todo nos invita A hablar A mostrarnos Que no estamos solos Que hay un fuego En tus dos manos Y que mi poesía Es un tejado Donde se posa La luz de la aurora Muy bien Muy bien Vaya viaje ¿Eh? Sí Porque están en el avión Están en el avión Sí Vaya viaje ahí Que te hiciste Sí Bueno Y son los dos ¿No? Juan y Mauricio Mauricio se queda Con la escritura Habíamos dicho Y Juan con la pintura Juan es el que le regala A Janina Ese retrato Hecho en acuarela Una noche de lluvia Y se le moja todo Y lo tiene que tirar A la basura ¿No? Y bueno Ahora llegan Porque es todo El recorrido ¿No? Vemos Bueno Hay todo un recorrido Que realmente Es esa cosa Que sabe hacer Muy bien Norma Que empieza ahí En el avión Que él se acuerda Que se separó De la chica ¿No? De la separación Que él estuvo a punto De morir Y ahí empieza Y el arte Y el arte Y el arte Y vuelve Son las reflexiones Sobre el arte Pero está con un pintor Es un escritor Y un pintor ¿No? En Mauricio Es el escritor Y Juan es el pintor Que tienen que tener Un diálogo Interesante ¿No? Son artistas ¿No? Bueno Sí Y ahí empieza ¿No? No sé si muchos artistas Tienen ese tipo De conversaciones ¿No? Ah Que está muy bien Ah bueno Sí Y este Y discurrir Toda esa asociación Sí Como pasas ahí Que te vas a la mamá Y no sé qué Ah Esa rueda De repente Aparece la mamá Porque es una rueda gigante Que hay en Londres Con la novia Sí En la novia Que ahí no sabes creer Que se llama El ojo Y no han llegado El ojo El ojo de Londres Es Es que es Lo más alto que hay Tiene como una 140 40 metros de altura Y 120 de ancho Y las cabinas Las cabinas No son para dos sentados Como la noria Sino que se puede caminar Dentro de la cabina Que se ve toda Londres Desde ahí Y es una rueda de bicicleta Una enorme rueda de bicicleta Y lo lleva a él A recordar Aquella rueda de bicicleta Que era la llanta De la rueda El metal Que empujaban Con un juego De la infancia A ver si podía sostener La rueda Girando Girando Sin tocarla Solamente Con el empuje Del alambre Y después venían Las acrobacias Que decían Bueno Y ahora que sé Que no cae Voy a saltar Los escalones De mi casa Y ahí aparecía La madre Gritando Que se iba a matar ¿No? Esa historia Que le recuerda a él Esa visión Siempre hay una huella En uno ¿No? Siempre hay una huella De las imágenes En uno Por eso El hombre humaniza ¿No? Hace hablar A las máquinas Hace hablar A la rueda Humaniza ¿No? El gran ¿Cómo se llama La rueda esa? ¿Cómo es? El La vuelta al mundo Yo le llamaba Pero ¿Cómo es? Es un Es una rueda Que gira En esos En esos Diámetros Que tiene la rueda Y va girando ¿No? A veces nos quedábamos Cabeza abajo Una vuelta al mundo La llamábamos Pero esto es una cosa Espectacular No es que haya Todo igual Iluminada ¿No? Que quedó País Como si La Torre Eiffel También quedó Después de una exposición ¿No? Esta también Fue un trabajo Que hicieron Un gran estudio De arquitectura De Londres Con mucha imaginación ¿No? Porque es como Una rueda Que se sostiene En arquitectura Están los Los volantes Es decir Las estructuras Que Van al espacio Pero que no son Sostenidas Por una Por un soporte ¿No? Y esta estructura También Está sostenida Por una A De hierro Nada más Que la sostiene Y después Todo es volante ¿No? Es una gran Obra de arquitectura Que no quisieron Después de la exposición Destruirla ¿No? Y la hicieron Permanecer Como pasó Con la Torre Eiffel ¿No? Claro Y esa visión A este Lo llevó A ese recuerdo De su rueda De bicicleta ¿No? De ese juego De la infancia ¿No? Donde también Hay una cosa Interesante Que no solamente Es el juego Sino la reflexión Que él hace ¿No? Tenía la rueda En el medio De mi pecho Y era la angustia Y se jugaba Entre la fidelidad Hacia el amor De mi madre Y el amor Por una mujer Que ni veía Todavía ¿No? El mundo Sí, pero es impresionante Ahí la asociación Que haces ¿No? Es como una asociación Libre Total Es como una asociación Libre Ahí donde va Sí, si no asociaste ¿No? Sí, pero que Quiero decir Que no son tus recuerdos Es una asociación Libre Sobre ¿No? Sobre Otra cosa Otro material Sí Es así Algo del recuerdo Hay Alguna vez Habré visto A los chicos Jugando con la rueda Porque es un juego Porque es un juego De varones No de mujeres ¿No? De algo Habré visto ¿No? Ahí este El poeta El escritor Dice ¿No? Que él ve las cosas Y entonces Empiezan los sentidos ¿No? A funcionar Y le da Como un sentido A todas las cosas Que va viendo Las hace suyas ¿No? Bueno Ya las tenemos En Londres Ahora vamos a ver Qué ocurre Con la exposición ¿No? Y cómo esos Más que la exposición Esos encuentros Que me parece Que van a ser Encuentros Fantasmáticos También ¿No? En el sentido De que esas Estatuas De yeso ¿No? Son como Fantasmáticas Que se van a ir Reproduciendo En todos los espejos Qué lindo ¿No? Que decían En la selva ¿No? La idea es bárbara Que se reproduzcan Los fantasmas Esos ¿No? Esa figura De yeso Y alambre Que es lo que hace Janine Bueno Habíamos dicho Que este Eran Todos estudiantes De arquitectura Y se conocieron En la facultad ¿No? En el capítulo anterior Y que cada uno Había tomado Su destino Después Se separaron Y Ignacio Se quedó Con la galería Janina Con la escultura Juan Se quedó Con este Con la pintura Juan ¿Pero No tenía otra cosa Juan? Porque Juan es el que tuvo El corazón Que le falló Y que lo Que le regaló A ella En una noche De lluvia Un retrato Sí Pero que No me acordaba Ahí Si tiene otras cosas Pero él era arquitecto Entonces Arquitecto Pero claro Que además pinta Sí Sí Claro Este pinta El otro arquitecto Se dedicó A la galería De arte Porque Son muy artistas Abandonó Su carrera De arquitectura Para dedicarte Para dedicarse A eso Por eso Yanina También Pero como arquitectura Es una cuestión De formas Es muy artística La arquitectura Es un invento Total ¿No? Es decir Cuando diseñan Una casa Que vos lo ves Ahí tienen que Impresionar Con el invento Bueno No tiene la posibilidad Porque Cuando tienen el vuelo Tienen que tener La subvención Para que Estén libres Para que puedan crear Porque en general Los contratan Para decir Mira Construime eso Sí O para que te arreglen El piso Ahora Ahora Pero Pero mirá Las grandes catedrales Mirá Todo lo que hay ¿No? Todos los Los edificios modernos La arquitectura moderna También es impresionante ¿No? Hay una película Así de un arquitecto Una película americana De los años 50 Sí De un tipo Así que quiere construir Rian Bueno No sé No me acuerdo Cómo se llama Pero el tipo Quiere construir Sus planos O sea Lo quieren comprar Para hacerle Concerle otra cosa Y él dice que no Entonces claro Se encuentra Que él Termina trabajando De obrero En la obra De otra persona De otra persona Pero que él No quiere renunciar Y entonces Después se enamora De la hija De no sé quién Y entonces consigue El dinero Consigue construir Y todo eso Pero Y siempre vuelve Digamos la corrupción Que otra vez Lo quieren comprar Y entonces le quitan Le ponen la fama Le quitan Ahí Ahí la La maquinaria Digamos que se monta Para Que sobre el arte ¿No? Que el arte No tiene mucha libertad Es decir Que un tipo Que tendría que Ser financiado Para poder expresarse Pues no Está totalmente Reprimido A veces se puede ¿No? Porque quedan huellas En las grandes ciudades Que se pudo De una época Arquitectónica A veces se puede ¿No? Marcan épocas Toda la arquitectura También Tendrá que ver También con Todos los gobiernos Cada vez ¿No? Claro Vemos ahí Los gobiernos Los árabes En España ¿No? Todas las construcciones Maravillosas Que hicieron ¿No? Entonces Digo por ejemplo Donde vemos ahí Que han fabricado Han construido Sí, sí Es un arte ¿No? Pero El arte de la línea Hay mucho diseño Era en San Telmo ¿No? En Buenos Aires Donde había Era en San Telmo Ese barrio Donde hubo una época Donde cada uno Hacía la casa Que quería Que como que No había marco Entonces hay una calle Recuerdo Donde No hay ninguna casa Igual a la otra Es cada uno Ha construido su casa Como quería ¿No? Un poco Tengo ese recuerdo Bueno, hay barrios ¿No? Ajá La Boca Por ejemplo Que es de los inmigrantes Italianos También hacían casas Como podían Y quedó De manera Y en San Telmo Lo que pasaba Es que había casas De la época De la colonia Y un arquitecto Las compraba Estaban semidestruidas Y fue el invento De los lofts Grandes extensiones De salones ¿No? Y una habitación Para dormir Que era lo privado Pero después La casa Era todo Un loft Un espacio Sí, pero yo no llegué A entrar Solamente lo digo Por el exterior ¿No? La forma del exterior Que me sorprendió Que no Que realmente era Parecía una creación De cada uno Que se había construido Su casa Haciendo lo que Un poco Solo que se le antojaba Que era muy bonito Porque no te encontraba Con la calle Donde no mirás Ya las casas Porque todas son iguales Porque está el arte Pero después Después está la mano de obra ¿No? Está el arte De los artistas Pero después Está la mano de obra De aquel obrero Que no es artista Pero que tiene Sí la creación ¿No? Porque yo me acuerdo Que eran los albañiles No había Ni que ser maestro Mayor de obras Que eran tres años En la facultad A los tres años Ya podías Filmar los planos ¿No? Pero este Eran los albañiles Lo que hacían Sabían poner un ladrillo Otro ladrillo Y armaban las casas ¿No? Y además Eso es como Es el obrero El artesano Claro ¿No? Cuando vemos Hay unos que no tienen Nada de creación Digo que eso es La mano de obra Y en Brasil Por ejemplo Están los morros Que son las construcciones Que hacen alrededor De un morro ¿No? Y van subiendo Y son construcciones También Muy elementales Hechas por la gente pobre ¿No? Pero llenan Todo el morro Lleno de viviendas Hicieron como una ciudad Montada ahí Donde no se puede penetrar ¿No? ¿Te dejan en la favela? Sí En la favela Pero No es peligroso Y qué sé yo Bueno Y en otra ciudad Y acá también ¿No? Están las chabolas Sí En los alrededores Sí, pero O no No existe Sí, sí Por supuesto Claro Sí, pero Que no tiene que ver No son construcciones Bueno Son construcciones Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Idearon un barrio ¿Por qué estamos hablando De esto también? La arquitectura De tus propias Ah Ah Este Hicieron un barrio Pegado a una zona Vips En Buenos Aires Que es la zona De retiro Están todas las galerías De pintura De arte Una zona rica ¿No? Muy fuerte Y pegada a esa Hicieron lo que se llama Una villa miseria Es decir Construcciones Hechas por los pobres Que no tienen donde dormir ¿No? Y este Y claro Son todas desparejas Cada uno Hacía lo que podía Hicieron una ciudad Las calles son muy estrechas Pero ya hay Como callecitas Por donde circular Y donde Íbamos con la ambulancia Nos teníamos que bajar Y ir caminando Sobre Esas ¿No? Esas casitas Y esas callecuelas Que eran para el paso De una persona Pero Es como No tienen una inteligencia Todo el mundo ¿No? Ahí estoy de acuerdo Cuando hice la poesía Está hecha para todos ¿Quién? El Pobretón Uno de esos ¿No? Que hay en cada uno O Lothremont O Lothremont Que hay en cada uno Tienen su arte Eso es arte También ¿No? Construir una ciudad Con cartón Y con chapas Y con no sé qué Y después las casas Ahora Crecen en altura Como ya no hay más terreno Entonces hacen arriba Del primer piso Que no sabe Cómo se sostiene No se sabe Cómo se sostiene Pero le ponen El primer piso ¿No? Y bueno Se la inventan ¿No? Y así se construyen Las grandes ciudades También Que bueno Que queda afuera eso ¿No? Queda Son los barrios sumergidos Pero es una cultura También ¿No? Como tu recuerdo Va a pasar a la historia Ese recuerdo De casas de pareja Bueno A ver cómo son Los suburbios De Londres Si el próximo día Vamos al suburbio ¿No? Ah Ya veremos Ya veremos A la vía miseria De De Londres Porque también Tiene que haber Y sí Seguro ¿No? Seguro Hay una extensión Muy grande Porque está Londres Que es la city ¿No? Donde está La banca Digamos Y los grandes edificios Y qué sé yo Y después está En la bañera Los alrededores De Londres Con una gran extensión Es más grande Lo que rodea A la city Que la city En sí ¿No? Y ahí hay de todo ¿No? Bueno Es un espectáculo Seguimos el próximo día Entonces ¿Y tú sigues escribiendo? Bueno Gracias por seguir escribiendo Bueno Hasta el próximo día Chao, chao 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 Chao